Y polémica en los Estados Unidos después de que un conocido premio Pulitzer haya puesto en duda la versión oficial sobre la muerte de Osama Bin Laden. Según Seymour Hersh, el líder de Al-Qaeda, era prisionero de los servicios de inteligencia pakistaníes que colaboraron con las fuerzas especiales norteamericanas. Una hipótesis que ya han negado desde la Casa Blanca. Carlos Franganillo. Sí, la Casa Blanca dice que ese relato está plagado de imprecisiones y de falsedades. Seymour Hersh es un reputado periodista, ganador del premio Pulitzer y responsable de algunos reportajes de enorme trascendencia destapando, por ejemplo, la masacre de Milay en Vietnam en el año 69 o las torturas de Estados Unidos en Irak en el año 2004. Sin embargo, en esta ocasión no aporta ninguna prueba. En las últimas horas su trabajo ha sido duramente criticado por analistas de seguridad y por medios de comunicación que están sacando a relucir muchas inconsistencias en su artículo y que recuerdan también otros trabajos recientes de Seymour Hersh donde tampoco ha aportado ninguna prueba. En los últimos años ha acusado, por ejemplo, a Turquía de estar detrás de un ataque con armas químicas en Siria para atribuírselo falsamente al régimen de Bashar al-Assad, algo que tampoco entonces pudo demostrar. La noche del 2 de mayo de 2011, dos helicópteros transportan a miembros de los equipos de élite Navy Seals hasta una mansión de Abbottabad en Pakistán. Uno de los aparatos sufre un accidente al aterrizar, pero los equipos entran en la casa, se enfrentan a tiros a sus inquilinos y llegan al objetivo. El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, al que disparan y matan, mientras el presidente sigue la operación desde la Casa Blanca. Se llevan su cuerpo y lo arrojan al mar. Hasta aquí la versión oficial que el periodista Seymour Hersh no se cree. Según él, Bin Laden estaba preso en esa casa, controlado por la inteligencia pakistaní que ofreció a Washington matar al líder de Al-Qaeda a cambio de más ayuda militar e influencia en Aguanistán. Según Hersh, no hubo tiroteo porque no había guardias. Los Seals despedazaron a tiros el cuerpo de Bin Laden y arrojaron los restos a las montañas del Hindukush, dice Hersh, aunque no aporta ninguna prueba. Se basa en dos fuentes, una de ellas anónima, sin relación directa con la operación. La Casa Blanca dice que el artículo está repleto de imprecisiones y falsedades. A muchos analistas y expertos en seguridad no les convencen las teorías de Hersh sobre la cooperación de Pakistán. La operación contra Bin Laden se interpretó como una humillación para Islamabad al violar su espacio aéreo.